Yo nací una noche de abril en Urabá Rodeado de tanta necesidad Pero mucho cariño recibí Yo crecí en un hogar que le servía a Jesús Aquel que se entregó por mí en la cruz Y desde pequeñito le seguí Y al lado de mi sobrino soñé con cantarle al Señor Ilusiones de niño que un día quise hacer realidad Y hoy que he visto mis sueños cumplidos en las manos de Dios Llora mi alma de tanta emoción Si en la radio escucho una canción Que en mi disco yo pude grabar Gloria a Dios, aleluya, aquí estoy Cumpliendo lo que Dios me asignó Caminando en su eterna verdad Los sueños en Jesús sí se cumplen Los sueños en Jesús se realizan Con Cristo tú llegas a la cumbre Porque Dios mis sueños hizo realidad Con Cristo tú llegas a la cumbre Porque Dios mis sueños hizo realidad Con Cristo tú llegas a la cumbre Música Giovanni y Marjol y Zalaya Linaje bendito Luchador Guerrero como me enseñó papá Remando en contra de la adversidad Y por vencido yo nunca me di Descubrí que con Jesús yo lo podía lograr Muchos me quisieron ver fracasar Y con las ganas quedaron al fin Dios puso en mi camino personas de gran bendición Como la Salmistapa o la Tapia y Ovidio Aguilar Y mi hermano Jeremy Padilla el que toca bonito acordeón Gente linda de buen corazón Que ayudarán a este servidor A escalar para poder llegar No tengo plata ni oro, no, no Pero de lo que tengo te doy Mi garganta pa' poder cantar Los sueños en Jesús sí se cumplen Los sueños en Jesús se realizan Con Cristo tú llegas a la cumbre Porque Dios mis sueños hizo realidad Porque Dios mis sueños hizo realidad Jesús Caparroso En Cartagena Bendiciendo, bendiciendo Bendito, 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 bendito Gracias.